buenas youtube soy vertus y hoy tenemos una sesión más estelaris tras la astero y 3 sesión 11 sesión 11 efectivamente y nada a ver si le dan a estar estando a sincronizar y demás pero no me acuerdo qué pasó la semana pasada sinceramente se pegaron un poco a pegue a gasimear o nos pegamos nos miramos fuertemente estos ojos asquerosos que viene pero muy ricos salteados pues no cargando a ver si puedo salir ya un mapa galáctico voy a ver qué hacen estos porque es que no pete no sé si me está como cargando este no sé si me ha petado o qué vale ahora vale ahora me ha medio cargado ok ahora estoy como dentro y no sé si habéis avanzado o no o sea no se toca nada no aún nada nada es que estás en el día 1 todavía ahora que día estáis es el 6 vale pero eso eso es con eso es constante conmigo siempre va así ya lo sabéis pero hoy es mucho más exagerado no sé soy al 8 ya chavales una diferencia es que o sea es como si vosotros vosotros estuvierais en un coche toda máquina y yo estuviera pues con una cadena y un patinete detrás ¿sabes? y esperadme hijos de puta mmmm search pues me la pena black cannons no porque vamos a velocidad 1 black cannons pero si estamos al 3 pero si estamos al 3 no estamos todavía en el 1 mes 2 empezamos el 1 no ah bueno gilipollas madre mía oye el vestirius protector este tiene casus belli contra mi y casus belli contra petro no se si hacer los habitats no se si hacer los habitats para bloquear el tito te intento humillar un imperio caido en su día a menos pues tiene casus belli contra el día pero donde esta es el que esta el naranjita al lado de ira y de parte de todo de arriba ah que pereza este osea al revés a ese le cae mmmm es que como es espiritualista y nosotros somos materialistas pues ya Misaka deja de espiar hay que espiar hay que espiar fuera de aquí sigma draconis es territorio vertusiano no hay que espiar hay que espiar hay que espiar te va a salir aquí un pulpo galáctico y te va a comer de hecho desde tu galaxia no hueles a la caca de patito no avanza no avanza desde cualquier sitio subemelo voy si es plan pero da igual si ver tu ser no pasa nada madre mia que rápido da igual no estará descargando cosas por ahí si estoy mirando para cerrar cosas por si eso fuese yo pero no creo ya no tengo nada mas abierto si 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 solo puedes hacer uno He faltado unos cuantos. Doy F que le falta de todo. Doy F. Las instrucciones que te ha dado, ¿no? Tú di que te falta todo. Doy F de que tiene razón. Es una realidad. Pues es una sorpresa, eh. Por lo menos para mí, esto... Desde luego es una novedad. Que Fabian diga algo y yo sea así, efectivamente. No lo sé, Rick. Parece falso. No lo sé. Parecen instrucciones. Parece bastante falso, sí. Bip, bip. Bop, bop. Orden uno. Orden uno cumplida. Se está frotando las manos. Se está frotando las manos. Tiene muy poca cosa. Madre mía, estoy forrado. ¿Estás viendo eso, Misaka? No, piratas no. Pero cómo me ha parecido así de la nada. Esto no es normal, eh. Que ya está apareciendo en la nada. Que han aparecido flotas enemigas de la serie de la nada. No sé. ¿Los ves? Serán piratas. Mark Aver? Ah, ahí. Pero mira, mira, mira. Ah, lo veo, lo veo. ¿Y ese sistema estaba antes? ¿Qué? Sí, pero no había nada ahí antes, ¿no? O sea, por eso me he quedado flipado. Han aparecido por sus cojones ahí. Ah, no. La flota que luché antes, que la dejé en la lona. Estaban retiradas. Se retiró ese sistema. Porque ves que no tienen mi vida. Ah, yo pensaba que, coño, ¿y dónde estos dos valieron? Si uno de 19. Ah, ya, 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 ya. Y ahora aquí no hay una gracia. Aquí sí. Hostia, voy a hacer más energía. Putos piratas, qué asco dan. ¿Tengo pirata? No tengo pirata. Hombre, tú estás muy compacto. Claro que te salen piratas. Porque donde hay bases no hay piratas. A ver, ¿cómo de bugueadas van a estar mis flotas? Seguro que el resultado es infinito. No, pues ni tan mal. No, vale, el piracy defect es 0. Aunque pone que haya... No, pero cuando es muy alto te puede aparecer una flota directamente que te ocupa un sistema. Eso sí. Si te fijas en... Cerca de mi... Sí, en el phone, sí. Sí. Entonces, el mayor problema no es la flota, que es una mierda, sino que te corta todo el comercio. Y la energía empieza a decir, ups, ups. Vaya, vaya. Sí. Porque, o sea, la ruta va por ahí todo. Vale. Tiene que quedar la ruta. ¿Sabéis que el TACPAN me llega comercio a mi capital? Claro, da costa la vuelta. Claro. Pero es tremendo. Matías, Grim, veníos a una sala. A la de abajo. ¿Qué necesitas? Uuuu. Veníos a la sala, si podéis. Grim, Matías. No, 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 no. No, no, no. A ver. ¿Tienes energía, alguien, en misaca, que te sobra o algo para comerciar? Es que me mendejo. ¿Qué necesitas? Lesiones, pero no creo que sea... Está bueno. Te excepto eso, eh. Comida. Esto es una mierda. Comida, ¿cuánto quieres? No sé cuánto está el valor. Te lo... Te lo tomo a uno. Ah, debería ponerlo yo ya. ¡Vamos! ¡Desbloquéate! El lag. ¿Cuánto necesitaría de comida? Un segundo. Tengo que contar cuánto peso tengo. Lo que está barato son los Consumer Goods. ¿Cómo se abre un chat con una persona? ¿Quién está comprando, pero a saco? 8k de comida por 8k de energía, si tuviera. 8k de comida. Vale, vale. ¡Hombre, hasta yo compro eso! ¿Cómo se crea un chat? ¿Cuánta comida quieres? Eh... ¿Tienes que abrir el chat general? Sí. Eh... Pones... Barra del 7, invite, espacio y el link... O sea, el link. Primero tienes que crearlo. Primero tienes que crearlo. ¿Por eso? Barra del 7, invite. ¡Ábrete! ¡Dios! Ah, vale, vale. Bueno, si haces invite... ¡Ooooh! Es un sabor... Sí, sí, sí. ¿Ya ves? Estaba por comprar comida en el mercado, porque tengo una idea... De ese que te ha escrito, ¿no? Ajá. ¿Ves? Con invite directamente a... Ok, esto es justo... A ver... Eh... Necesito... Aloys... Fua... A ver dónde tengo los planetas de Aloys ahora... Madre mía, qué puto horror... Ah, estaba haciendo estos... Estos personajes que no tengo para nada... Esto no está siendo terraformado... Aloys... Joder... Que la... Vamos a... Start a la sesión, ¿así? ¿Así cómo? Que no avanza la partida, básicamente... Está muy bien. Estaba hacia 4, pero esto es lo que pasaba también... ¿Hacia 4? Joder... 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 No revienta, tú dale a Play... Yo voy lagallado siempre... Pero... ¿Y tienes patata de ordenador? O de internet... Estamos hasta 5 segundos por día, eh... No, es el estelar y simplemente me va lento... No hay puerto que puedas abrir para el estelar... No lo sé... No hay puerto... No hay puerto... ¿De dónde? Fede fast... Mmm... Aquí los pongo... Mmm... Ah, la... Claro, por eso vos decías que ella estaba cruzando... Claro, porque la... La transferación que me está produciendo las IA... ... cruzan por terreno... Mmm... Estamos... Mmm... 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 Siento ahí, ¿no? Aquí el lances... Esto... Es que no me gusta este... De hecho... Last man... No tengo... Aquí debería hacer un builder de esos... De hecho... Tengo 300 de influencia... Esto va petadísimo... Eh... Por qué esas... Por qué van por ahí... No sé... No entiendo por qué... Elíjense... Camino tus... Naves... Misaka... ¿Cómo? Las naves que están pasando por la frontera de Evertopus... Sí... Sí... No entiendo por qué pasan por ahí... Porque es un infame... Porque... Debe ser el... El acceso... Debe ser porque vas más corto por ahí... Eso es totalmente lógico... No... No... A ver si veo el... El... Los agujeros... Claro... Lo que pasa es que ese Sago... La IA de Sago... Está construyendo naves... Y es más... Más rápido... Que... Pasar por Vertu y los agujeros de gusanos... Que... Que usar todo el imperio... Daño... Daño... El imperio de Petrus... El caído... Para recién llegar a mi tratamiento... Si es provechoso... Mmm... What? Ehhh... Uno... Aquí sigue haciendo otra... Y aquí otra pues... Mira... Me ha dicho que se había olvidado la partida que viene ahora... ¿Quién es? Ah... Ah... Vale, vale, vale... Mierda... Estaba olvidado... Los huevos... Minas... ¿Qué podía hacer para que me baje el MPD Pro? Ehhh... No... Claro... Sube... El número de funcionarios... No he subido el límite... O sea... Me ha bajado el MPD Pro... No entiendo... Ah... Solo será porque... Hay algunas... No, no... Hay algunas tecnologías que te bajan... Por ejemplo... Lo que... Lo que hace que tus pops den Empire Spawn... Hay algunas que las bajan... Etc... Unas cosas... Si ha escogido alguna... ¿Había una PER por aquí? Si... He hecho una PER... He hecho un Mind Over Matter... Pues eso... Quiero exponer el display... 55... Vale... Ehhh... Ehhh... Eh... Ein... vidrion perfecto vidrion vale mining station of lime este ya no se llama como es sprawl pues este va a ser alois es que esta super expuesto este no puede ser a lois de hecho es este de aquí vidrion guas loquísimo esto está aquí super expuesto no me jodas voy a tener que hacer dos de force limit aquí al menos y esto va a ser a lois también no me jodas 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 Y este es de ciencia, está super expuesto también. Más... ¿Qué tarda esto? 24 meses. Entonces... De hecho, todos estos son... Lamentablemente sí. Dice que sí. ¿Dónde está? Aquí ya tenía la construcción. ¿Qué son? 10, 20 años para tener eso. Es horrible. Coño de cables. ¿Me habéis atacado ya? Sí. Sí. ¿Qué? 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 ay que lindo ay que lindo vamos 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 Gracias. 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 ¡Malditos retrasados! Es culpa tuya. ¿Por qué me ha cerrado Fabian los Borders siendo de la misma federación? Porque si me enfamen me falta de todo. Mírame algo y te los abro. Para que no le robes el upgrade. Me parece vergonsoso. Es terrible esto de Verdus. ¿Qué es lo de Verdus? Probaste lo que te comenté, lo de abrir los puertos y eso. No, ¿cómo hago eso? Si te pasé las instrucciones. ¿Por dónde? ¿Qué dices? En su momento te dije cómo se hacía. ¿Dónde? ¡Dios! ¡Esa flota! ¡Dios! Están buggeados ya los acorazados de estar unos encima de otros. Qué vergüenza. ¿Qué estás diciendo ya? Tienes tonterías. ¿Cuándo se tarda a hacer...? A ver. Lo único malo es que ahora no puedes hacerlo porque te va a tirar en internet. El planeta va. Tienes tonterías durante 2 o 5 minutos. No sé en el caso. ¿Dónde hay muchos iconos de naves de Verdus? Esto. Oh. Oh. Eso es. ¿Qué es eso? No se ve lo que hay debajo. ¿Dónde? La razón por la que vi la blanca. Pero llegáis a ver eso en serio, tío. Sí. Pero ¿por qué hay tanto rango? Es que es injugable esto. Básicamente ponte que son 4 o 5 estrellas. Entonces yo desde mi frontera, una... No, son 7. Son 7, contando la tuya. No, pero te tienen que estar viendo desde el agujero. Desde el agujero, claro. ¿Este agujero dónde va? No. Pues si va a mi saca. Claro, pero ahí tengo yo una nave. Joder, macho. Nos deja de espiar. Asqueroso. ¿Por qué? Pues yo no veo tu nave ahí. Y tengo mierda de investigaciones y rango y todo. Claro, la nave me la ha llevado ya. Ahora ya no te debería ver. Porque la tenía ahí. Pero claro, tú no la puedes ver porque está en la nebulosa. Pero yo sigo viendo, pánico. Es nebulosa eso. Había... La de al lado. La de al lado. Lo que él vea y lo que nosotros veamos es distrito. Vale, vale. Tú lo ves porque lo va a ganar. ¿Eh? Vale. Nosotros vemos por tu caso. Eres un infame. Ya está. Ya está. Esto está mal. Estoy buscándote el mensaje de los puertos. Que lo pase por el grupo de Astro y 3. ¿Todo esto? ¿Todo esto? Son distritos de energía. Dios. Mandé la flota que estaba... Madre mía. Ha avanzado cuatro sistemas en lo que llevamos. Eres un lento. Te lo he respondido por ahí. El mensaje. Y estaba al lado. Y estaba al lado. Estos piratas van a tener la vida más larga que ha tenido un pirata nunca. Pero la vida pirata es la vida mejor. Salvo si te matan. Todo ya es corto. Minucias. ¿Por qué hay naves del Burger King por todo el Imperio de Verdus? Me espían. Sinfame. Es que las veo separadas. Pues si él tiene más o menos el mismo rango que nosotros, te ven todo el Imperio. Ya lo sé. ¿Y por qué no le cierras la fuente? Porque así quizá os atacan. No, 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 no entiendo por qué tengo Pops. Orgánicas. Alguien lo sabe. No entiendo. Porque las habrás robado por algún sitio. Son inútiles. Son horribles las Pops orgánicas que tengo yo. Claro, tú tienes que matarlas además. No puedes asimilarlas. ¿Qué es eso? Son inútiles. No, no, no entiendo por qué tengo Pops. Qué mierda. Orgánicas. ¿Pops? Qué mierda lo que pasa es que tengo. Pero tú, las pongo todas en un planeta. Por favor. La comida domicil. No, que lo haga Fabián. Fue como un domicil. Te lo he dicho a Fabián. ¿Donde dices que está? ¿Y aquí qué hago? ¿Qué se está agotando aquí? Se está agotando Tremenda oposición tenemos Ahora mismo Joder, qué bono más feo del humillado Me cago en Dios Si yo vamos a ver que no hace nada No le doy Ah, yo por eso Lo de no darle Porque va a venir a tanto el asco No, pero si la diferencia Entre no darle es que me ataque Y darle igual, pues tampoco Muchas gracias, la verdad A ver, tú estás al lado Por eso, si a mí me entra directamente O sea, tengo aquí una flota de 200.000 Queda directamente a mi zona central Bueno, me saca ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo? ¿Qué hacéis? Por ahora intentando Mejor las naves Contra una nave Mejor la economía Ver si se puede Hacer algo en el consejo Pero algo que estoy Nos falta la mitad Y los intendentes de la federación Están un poco complicados Oye, no eres ¿Quién es el primero Que tiene más weight? Casimir ¿What? ¿Qué va a ser la guía? Tú has bajado mucho ¿Por qué has bajado tanto? Eh, no tengo Bajé Ahora estoy subiendo un poco más Porque saqué todo mi Y envío Hazlos envoys Vale Claro Raquel está consumiendo Bastante enviados La federación Y nadie los tiene En la federación Bueno Arcadia 1 Con avión 1 Imperio en aerón 1 Y yo tengo 7 El problema principal ahora Es que la IA Va a ser lo que eso gana No, no, claro Al ser todo IA Pachando Se puede echar Mucho de los efectos No, no, ahí No, eso es gratis ¿Y a vos cómo Te llevo la vida ahí? Pues Haciendo Chemical Plants Chemical Plants Vertus debería ser un miembro ¿Cómo se dice? A ver si encuentro el término Que se me olvida ahora ¿Asociado? Algo así, sí Yo lo soy Yo lo soy De hecho Yo no os quiero mal Yo solo os quiero comer ¿Cómo? Pero también quiero comer a los demás O sea, yo no discrimino a nadie, tío Soy buena gente Es eso Pero también ¿No? ¿aval y ninguna persona Aquí Yo no Lo sé Yo no Yo no Yang 聲 ay dios donde hago esto debe ser un de force limit energy no universidad que esto ay aquí bien vale Vale. Buah, esto va lentísimo. Si. Pues si. O sea, casi al principio de todo, me he puesto a modificar una especie que tardaba ocho meses y dije, buah, esto no tarda nada, ocho meses. Y no han pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya empezamos? No sé, eh, media hora. No sé, pero de partida, ¿qué? ¿Meses de qué? Yo no sé. Creo que han pasado como dos o tres meses, ¿no? Muy, muy lento. Yo lo que le iba a decir a Berto es que si eso que pruebe a llamar a la compañía para que le abra los puertos. Que me dijo que no los había abiertos. Solo se vuelto a pasar ahí. Si, si tú llamas directamente a la compañía y... Tú llamas y le dices, oye, quiero que me abras estos puertos en el router. Te pillan un momento los datos y te dicen, vale, ¿cuál es? Este, 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 este. Vale, te reinician el router un momento desde allí y ya está. A mí es que me acuerdo que en la GC2 en su momento me iba super mal. Una conexión con Patytodo y eso. Fue a abrirlos y la siguiente partida es que cargaba el primero. Y de hecho ahora con Patytodo, por ejemplo, cargo de los primeros. Hombre, pues, a ver, yo diría que hace falta porque esto es jugable, realmente. Yo lo que iba a decir es, sin que se salga a ver tus ahora mismos y eso, que se silencie un momento, que llame porque a lo mejor no sé si estarán saturados en compañía o lo que sea. Que llame y si ve que le cogen la llamada y que eso, pues que nos escribe o que salga de la partida o que diga algo. Ya está. Ahora lo miro. Un segundo. Vale. En 10 minutos. Te he pasado ahí la foto, esta, que tiene Steam, de cuáles son sus puertos que hay que abrir. Con abrir los dos que te he marcado ahí con la X. O sea, puedes abrir todos los demás. Vale. Con los dos de arriba vale. Luego hay otros que son mejores para streaming, otros que son mejores para descargas, pero para jugar como tal. Y suele ir mejor normalmente, yo a la gente que le he dicho que lo sabré, le ha ido bastante bien. Voy abajo un momento. 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 Voy a hacer la llamada. Voy a hacer la llamada. Voy abajo un momento. 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 Gracias. 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 Lё vomiting. Es que no sé ni qué correo tienen ellos puesto, yes. Ya te digo, yo es que no tengo ni idea de abrirlos. Ya. Como estaba antes, el 168 me apañaba yo, pero ahora estoy malo perdido. ¿Verdus si con el DNI de tu padre no quieres�전 o sea, dices con el DNI? Necesito el DNI que es lo que le estoy pidiendo ahora. Que aquel condón me lo da, porque lo tenía pero el otro día lo borré. los puertos una vez que eso yo normalmente te tardan cinco o seis minutos básicamente te llaman te comprueban la información y todo eso y cuando ya tienen localizada la red y que eres tú y eso tienes una lista se le ha pasado la que te pones ti mismo en soporte tengo tengo una duda importante no sé si podría funcionar o sea yo puedo decirles que me asignen una ip fija a repetidores o algo así o a componente que tenga la casa en teoría sí pero porque tengo dos repetidores y se me pisan y cuando se me pisan deja de funcionar uno de ellos yo soy mi hermano sí que lo sabe hacer entonces eso lo hace porque yo también tengo dos repetidores y lo hace sin llamar ni nada hola fabián has perdido siete planetas tienes un imperio que le falta de todo fabián yo no sé cómo aguantas esto es que estás justo curioso a la electricidad no tienes de todo pero estás justo de todo todo el mundo me había dicho que estaba y va pidiendo cosas todas todas las partidas un clásico de fabián nada nuevo eh honestamente yo pensaba que era mentira y sigo pensando espera una cosa hacemos rejos o hacemos hot joint de fabián vale fabián te digo lo que quieres vamos abajo y te digo lo que quieres voy a guardar dame un segundo por bueno voy a avisar a los arriba vale espérate que guardo que todavía no salgan eh que voy a guardar mientras voy a llamar a mi padre pero pausalo está pausado no está pausado es que da una rabia es que es terrible pues nada es que es terrible ya está ya está el día pues mientras me salgo ya no estoy al día espérate espérate estoy al día voy a mutearme y a llamar otra vez vale y pues mejor vete de la partida bueno de esta no voy a tomar por culo asqueroso fame Fabián bueno vosotros los de youtube pues le vais dando pa'lante eso que os ahorráis gracias Gracias. Gracias.